Me ordené enseñar el paisaje, ¿vale? Y me comentáis a ver si se me está yendo demasiado la cabeza ¿Yaku? ¿Cachorro? ¿Cachorro? Bueno, pues... Voy a volar en parapente Ya he descartado una cosa más de mi lista de qué cosas hacer antes de morir Falta muchas, muchas más cosas más Acaba de pasar una cosa que se trata de Diego y se trata de Horus